Sebastián Castro Machuca es un joven de 21 años de edad, oriundo de Barranca Bermeja, pero que por circunstancias de la vida se arraigó hace un año en la ciudad de Bucaramanga. Destacado por su talento y destreza en el patinaje, gracias a sus excelentes rendimientos deportivos que lo han llevado a ganar más de 200 medallas en su trayectoria deportiva. Definitivamente como que no era lo mío en ese momento, pero bueno, gracias a Dios en el patinaje las cosas se dieron, fui avanzando, fui compitiendo en foguetitos de escuelas, niños pequeños, formando, aprendiéndome, mi primer nacional, recuerdo muy bien que fue a los 10 años en la ciudad de Bogotá. Castro, quien en la actualidad es estudiante del programa Entrenamiento Deportivo en las Unidades Tecnológicas de Santander de la Ciudad Bonita, desde muy niño soñó con ser un gran competidor de este deporte, imaginación que hoy en día es dada la realidad, siendo el resultado tras su constante responsabilidad. Mi papá, como siempre muy amante del deporte, hubo una Copa América en Barranca Bermeja, y fuimos, me llevó a conocer, me llevó a que mirara, a disfrutar un rato, y recuerdo que desde ahí, de ese momento, me acuerdo que vi las pruebas, vi la gente patinar, la gente competir. Castro Machuca, que entrena actualmente con el club ProSkate Santander, sigue en plena preparación día a día previo lo que será la competencia reina del club, gira europea en territorio alemán, a partir del 17 de abril. También se ha mostrado muy contento el representar a Barranca Bermeja, como igualmente a Santander y a Colombia, en esta competencia internacional. De poder estar en un evento internacional, de poder mostrar su talento, de conocer, de vivir la experiencia, es algo, digamos, que es muy gratificante para uno también como deportista, tener la oportunidad y saber que tanto esfuerzo, pues vale la pena. Por último, Sebastián, al ser un ejemplo a seguir para los jóvenes deportistas, dejó un mensaje para aquellos y aquellas que quieren ser profesionales en el deporte. Es que sigan adelante, que se esfuercen, que sean muy resilientes ante las adversidades, nada, que el deporte es una de las mejores inversiones que puede tener una persona, entonces aprovechenlo, denla toda. Éxitos para Sebastián Castro Machuca en sus objetivos profesionales con miras en cosechar más éxitos en esta disciplina, que sin duda sabremos que, con su persistencia y obediencia demostrada hasta hoy, podrá lograr esto y mucho más.